Queridos amigos de la parroquia de Carmen de Patagones, hoy celebramos con toda la iglesia una fiesta muy bonita, donde el cielo y la tierra se unen en el corazón de una madre que supo levantar la mirada para dejarle lugar al misterio, para dejarle lugar a Dios. Hoy celebramos la Anunciación a María y la Encarnación de la Palabra que se hace carne en ella para que nuestra historia pueda ser una historia de vida. Esa palabra también tiene que hacerse vida en nosotros para que viviendo la buena noticia que Jesús nos vino a traer podamos romper la cadena de ese virus que va robando vida o de esos virus que nos van robando vida. Es en Jesús, con Jesús, por Jesús, como nos enseña María a hacer la voluntad del Padre para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. En esta mañana, en este día tan lindo de fiesta mariana, estoy saludando desde un lugar muy querido para nosotros, nuestro templo parroquial, el templo de la Santa Bácarra. Desde aquí, María nos invita a mirar lejos para no quedarnos en las miradas pequeñas, egoístas, pensando solo en nosotros. Por eso, Tu vida vale, es don de Dios y María nos invita a cuidar la vida de cada hermano, de cada persona, quedándonos en casa y fortaleciendo esa interioridad que le da sentido a nuestra vida. No son las cosas, sino las personas, lo que de verdad valen. Por eso, celebrando a María en su apertura a la voluntad de Dios en su sí, a aceptar ese proyecto, aceptemos también nosotros esa buena noticia para que nuestra vida sea como este río que va dando vida a su paso, este río de comunión, de fraternidad. Desde aquí, en esta mañana los bendigo y los invito a que, como María y el María, Dios encuentre corazones y personas dispuestas a decirle sí a la vida, a decirle sí al amor, a decirle sí a la paz, a decirle sí a la fraternidad, a decirle sí a la esperanza, para poder desechar esos virus que a veces nos van contaminando nuestra fraternidad, que van rompiendo la paz, que van amenazando la vida, que María, Madre, nos ayude. Desde aquí los bendigo en esta mañana hermosa de sol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.